Borras, solo te dolerá más si lo haces. Y lastima las articulaciones, probadísimo. Ok, Eggman, ¿quieres velocidad? Te daré velocidad. Por las malas será. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Y aquí estamos de nuevo. Hemos vivido mil cosas juntos. Ahora entienden por qué un doctor robot psicótico está persiguiendo a un erizo azul supersónico. ¿Quieren saber cómo terminar? Sí, yo también. ¿Cómo es posible? Nadie me había alcanzado jamás. ¡Abra un paso! ¡Sacra, brother! ¡Excuse me, monsieur! ¡Eh, güey, pero se van a chingar todos los anillos! ¡No logro perderlos! ¡No! Si no puedes vencerlo, ¡ciégalo! Perdí contacto visual. ¡No puedes subir allá! ¡Es una de las siete maravillas! ¡No, no, no, no! ¡Eres una criaturita extraordinaria! Será divertido llevarte al laboratorio para hacerte un sinfín de exploraciones invasivas. ¡Unas últimas palabras! Guac, me gusta esa palabra.